Mira, quiero agradecer a Johnny Paz que tiene una página de red que estudió por Perú por muchos, muchos años apoyándote y no tenía que hacerlo. Eso muestra lo que es especial en Perú. Si yo tenía 15 más personas como él en todos los países aquí, no es Dios mío. Y esto es más, ¿no es? Si conoces si es un compatriota. O compatriotó. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos veremos por el último también. Nos vamos adelante en la próxima canción.